¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar la presentación del libro Mazarrón FC Memoria Gráfica del Club de Fútbol del Mazarrón desde sus inicios prácticamente hasta nuestros días. Vamos a comenzar con el orden de intervenciones, el primer lugar, Patricio, concejal de Cultura, que tomará la palabra para contarnos un poco lo que ha sido la edición de este libro. Muy buenas noches a todos. A mí, como concejal de Proces, es un placer estar esta noche aquí. Todos los que conocemos a Rico, a Antonio Rico, hemos vivido estos meses, estas semanas, con expectación porque todos conocíamos la hemeroteca, todos conocíamos ese baúl que tiene de recuerdos y, bueno, estamos a la altura de lo que esperábamos. Y es que tenemos un libro precioso, con una historia increíble de todo lo que ha hecho Mazarrón a lo largo de su historia. Son muchas las personas, muchos los deportistas, muchos los mazarróneros capaces de tener este libro. Así que, pues, yo quiero dar la gracias a Antonio por haber hecho esto posible, por hacer posible que la historia de Mazarrón esté hoy calmada aquí. Y, nada, que ojalá estén durante muchos años siguiendo la historia de Mazarrón para hacer posible que este libro se vaya aumentando año tras año. Así que muchísimas gracias. 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 Pues, siguiendo con la presentación, a mí me gustaría comentar brevemente lo que ha sido la edición de este libro en el que llevamos formalmente trabajando en el libro aproximadamente un año. El mes que viene, más o menos, vendría a ser un año desde que comenzamos ya lo que es decir, bueno, tenemos la recopilación de imágenes, ya lo hemos hecho, entonces ahora vamos a localizar a toda la gente que tenemos en cada imagen. Son plantillas, ahora como podrán ver en el libro, son fotografías de las distintas plantillas que han conformado el Mazarrón y todos los equipos que lo componen. Estamos hablando también de los adivines, los mexamines, los infantiles. Entonces, se trata de ver en cada imagen, en cada fotografía, todos los miembros que formaban la plantilla en un año, en un momento determinado, más luego el equipo técnico, el equipo directivo que suele aparecer, etcétera, etcétera. Es decir, había que identificar de una media que oscila 30 y 20 personas por fotografía. Y estamos hablando que son más de 300 fotografías porque no quería yo decir que nos estábamos afectando casi a los 400, aunque las de las plantillas son las de una menos. Entonces, eso nos ha llevado mucho tiempo, identificar a toda esa gente. Además, nos ha llevado mucho tiempo el hacer las correcciones de todos los personajes, toda la gente que aparecía en esas fotografías, porque muchos de ellos son conocidos con el sobrenombre. Con lo cual, eso también nos dificultaba el poder terminar el trabajo finalmente. Son varias las correcciones que se han ido realizando y de todas formas, en este sentido, si me gustaría pedir un poquito de comprensión, porque los sobrenombres, cada uno lo pronuncia, lo dice o se conoce de una manera. Con lo cual, nosotros nos hemos siempre regido con la forma más aproximada que correspondería a ese jugador, tal y como se oía, se le decía o se le oía mencionar. En la edición se ha optado por un formato generoso, un formato grande, excede lo que sería un folio normal, un folio colocado, y a lo largo de 224 páginas, como ya he dicho, encontramos todo lo que sería la historia viva del mazarrón. Desde los primeros partidos que empiezan a jugarse, que sería a principios del siglo pasado, hasta nuestras fechas, o sea, hasta las fechas de hoy, como vengo diciendo. Entonces, a mí me gustaría comentaros una noticia que aparece, estamos hablando de 1926, y además aparece a nivel nacional. Es la que el Heraldo de Madrid, en su edición de 5 de junio de 1926, nos cuenta que se ha jugado un partido de fútbol en Mazarrón, que ha jugado en Mazarrón con el club de Total, perdón, con el Águila CCC, y los locales le ganaron 5 tantos a 0. Lo relevante de la noticia, esta noticia que hoy vemos a diario, es una noticia muy común para nosotros, lo relevante es que todos sabemos que el fútbol comenzó, este deporte comenzó como tal a partir de 1863, cuando en Inglaterra se separa lo que era el fútbol del rugby, y se empieza a jugar a lo que menos ya que nosotros conoceríamos como el fútbol, propiamente dicho. En 1870 se encuentra ya en España, encontramos un equipo de fútbol en la zona del repinto, y la difusión fue muy lenta, no fue tan rápida como podemos esperar, y entonces no era el deporte rey. Entonces, lo que a mí me gustaría remarcar en esta noticia de 1926, es que nosotros en 1926 ya tenemos un equipo de fútbol que juega en su campo de fútbol, aquí en Mazarrón, y además lo hace tres años antes incluso de que comenzase a convocarse el campeonato nacional de liga, que empezó a convocarse a partir de 1929. Eso quiere decir que nosotros en Mazarrón teníamos nuestro equipo de fútbol ya funcionando en fechas muy tempranas. Como siempre digo, en Mazarrón, siempre busquemos cualquier aspecto de la historia que queramos, siempre vamos a encontrar una referencia, siempre vamos a buscar algo y un detalle que nos lleve a ello. Entonces, es importante la noticia, y además se publica a nivel nacional, que de ahí el interés que tiene ese pequeño cuadradito que aparece en el Eraldo de Madrid en 1926. A partir de ahí, el Mazarrón ha sido un equipo que ha tenido distintos nombres a lo largo de muchos años, tenemos en cuenta que casi estamos hablando de un siglo, por no decir algo más, de un siglo de la historia, y lo más importante quizá es en los años 60, cuando empieza a configurarse ya lo que sería el equipo actual. Se hicieron dos estatutos, y de la primera edición de los estatutos, después se hizo una segunda modificación, que sería la base del Mazarrón Club de Fútbol que conocemos solo. Ese sería el punto más relevante, digo desde el punto de vista histórico, hasta la fecha de hoy. Y a partir de ahí, pues todo lo que queramos conocer, y ahí ya si tenemos fotografías y tenemos gran cantidad de imágenes, pues todo lo que queramos conocer lo vamos a ir viendo a través del libro. Este libro es recomendable para verlo con las familias, para verlo con los amigos, para verlo con toda la gente que haya gozado el deporte en Mazarrón, porque son muchas las personas que han pasado, son muchas las familias, padres, hijos, abuelos, también están en estas plantillas, y desde luego va a facilitar lo que nosotros denominamos el intercambio intergeneracional, porque a través de esas imágenes se van a contar muchísimas anécdotas que no aparecen en este libro y que solamente están en la memoria de los Mazarróneros. A mí me gustaría felicitar a Antonio Pico por el trabajo de recopilación tan grande que ha hecho, desde luego el apoyo que hemos recibido desde el Ayuntamiento de Mazarrón, a través de la Concejalía de la Escultura, que también se ha apoyado en la edición de este libro, lo cual es beneficioso porque el libro va a ir, la recopilación del libro va a ir a beneficio del Mazarrón CF, y por mi parte, nada más. Espero que les guste el libro, y comentarles simplemente que el libro se comenzó a repartir, ya hay gente que es posible que tenga algún ejemplar, empezó a difundirse a partir de viernes o de fin de semana pasado, y ahora, al terminar el acto, se procederá a la distribución de los libros, pero recordamos que la distribución en la Universidad de la Universidad se menciona los 15 libros preceptivos del libro a beneficio del Mazarrón Club de Fútbol. Muchas gracias. Saludos, muy buenas noches. El motivo de que esté yo aquí, prácticamente, creo que soy un ciudadano más del municipio que ha colaborado con el deporte, pero no puedo rechazar la invitación que me ha hecho Antonio Rico y Juan Francisco, en poder hablar principalmente del autor. El autor tiene una calidad que lo conozco desde que nosotros nos incorporamos a los medios de comunicación en este municipio, tiene una calidad excepcional porque todos los libros que ha escrito, en su mayoría, ha sido editado por la voz de Mazarrón, ha sido a beneficio, siempre a beneficio. Su resultado de explotación, su resultado de la venta siempre ha sido de beneficio, cosa que merece un gran reconocimiento y una gran valoración. Hablar de Antonio Rico, yo les puedo decir que desde que conozco, es un hombre de mira a la baja, pero de altos objetivos y de altos horizontes, que realmente lo hace más grato y más valorable su labor. El hecho principalmente de que el rico esté escribiendo un libro tras otro, y en este caso el de deporte, la especialidad del fútbol, merece desde luego que sea leído internamente. Y es más, Juan Francisco nos ha recomendado muchos de los factores que tiene que hacer el libro. Yo le añado uno, que es un libro, aparte de lo que ya hemos escuchado aquí, recomendable, pero para regalar, porque no tiene desperdicio de ninguna casa. Hablar de Antonio Rico, decirle que desde que la edición de la voz de Mazarrón, hace ahora 19 años, se lanzó a la calle, ha sido paso a paso su colaboración en la página de Raíces y principalmente del deporte, aparte de otras historias biográficas de nuestro municipio. Pero también, hablar de Antonio Rico, ha sido y es, y creo que lo será por muchos años, consejero de ese pequeño, digamos, grupo o jurado que se reúne cada año para confeccionar conjuntamente con el ayuntamiento la gala del deporte. A nosotros, Pepe Logo nos congratula bastante, y él se hace merecedor de estar todavía con nosotros, puesto que su opinión es muy válida para poder seleccionar, difícilmente, y lo saben muchos de los aquí presentes, se les puede destinar un premio a todos cada vez que den la gala del deporte, pero él ha sido siempre un consejero sano, honrado, y además sincero y transparente. No es necesario recordar que el ayuntamiento, desde hace poco tiempo, ha impulsado en los últimos años el deporte como prioritario. Yo se lo he dicho más de una vez a Patricio en otro micrófono, que si es el caballo, la talla, el deporte en el ayuntamiento, o el buque insignia, en cuanto a fútbol se refiere, también hemos de decir que en sus principios, solamente en el ayuntamiento, por el año, estamos hablando ya de la década de los 80, hacía un reconocimiento anual, al mejor deportista del año en el salón de pleno. Iban cuatro amigos, ocho familiares, etcétera, etcétera. Me parecía, a nosotros nos parecía un poco, digamos, flojo que esos premios fueran una vez al año. La voz de Mazarrón inició la entrega de los trofeos y más tarde fue cuando el ayuntamiento se incorporó con toda su infraestructura a apoyar la gala del deporte. Pues es un momento precisamente donde Antonio Rico, paso a paso, no nos ha abandonado ni nos ha dejado de aconsejar y de, por lo menos, mostrarnos testimonio para que en la gala del deporte saliera, pues, en ese año o en cada año, lo mejor ese nivel. Hablar del libro de Antonio Rico Yo no quiero extenderme mucho más. Es, para definirlo y para llegar concretamente a lo que es el libro, que yo ya me lo he leído, es una forma muy cronológica y cabalmente de formar una retrospectiva de lo que es el fútbol, lo que es el deporte, el Mazarrón, y que es una obra que ya se queda como muestra para siempre de la historia del fútbol que más bien ha dicho Juan Francisco en nuestro municipio. Cosa que Antonio Rico, ya que han felicitado, lo sé, no solamente en esta mesa, sino en otros puntos, en otros sitios. Decide el nombre de la voz de Mazarrón, ni en mío propio, nuestras máximas felicitaciones porque lo mismo que lo anterior le digo, que hemos editado y no hemos editado, te vamos a apoyar sin interés en una clase en que el libro reloja los máximos y mejores positivos resultados. Un abrazo. Buenas noches, gracias por asistir tanto a todos. Hoy voy a resumir un poco lo que es la historia del Mazarrón Cruz de Fútbol y su base. Porque para escribir un libro como este hacen falta bien libros para escribir la historia del Mazarrón Cruz de Fútbol, porque el Mazarrón ya tiene más de 90 años en su historia. Vamos a recordar cuando empezó en el campo de fútbol de Salitre. Al inaugurarse las casas nuevas en 1911 se creó allí un repaceta que hicieron el campo de Salitre, que ahí jugaron ya hasta la... estuvieron hasta 1940, hasta el 54, que se quitó y se pasó al estadio municipal. Pero allí han pasado todos los jugadores que se conocen en el año 40 y 50, como los Solás, los Turreros, Antonio Recoero, Monuera, todos son los que han jugado en el campo de Salitre. Salvador Campillo, Tomás Rico, que por desgracia no queda ya ninguno de la época del Salitre, solamente quedan dos en Mazarrón. Y después se pasó al estadio municipal, al hacer las casas nuevas allí en la replaceta del campo fútbol, se pasó al estadio municipal de Mazarrón, en el 54, que cuando empezaron ya las nuevas generaciones, que siendo presidente, Andrés García, que no podía asistir porque está un poco bachucho, fue el primer presidente que federó al equipo. Pero en el 59-60, bajo el mandato de la imprenta de la Purísima y del alcalde de Bonmati, federaron el equipo en el 59-60. Esto solamente duró una temporada. Y ya en el 68-69 ya empezaron de la época de Turreros, de Peruanos, de Busca, que iban a abrir aquí unos cuantos que no han podido venir porque han tenido que salir de trabajar tarde y no han podido venir. Después pasamos ya a la historia, aquí vienen resumidos todos los presidentes que hubo y que hay hasta la actualidad. Todos los entrenadores, todos los ascensos, todos los descensos, todos los triunfos, los títulos. Recordad siempre que el Mazarrón en el año 81-82, en el 81-82 fue ya cuando fue campeón, subcampeón de España y campeón de la preferente fue subcampeón de España, campeón regional y campeón de primera reunión preferente de la mano de Pepe Méndez que fue el presidente y tenido que entrenar a Ventura. Después ya pasamos a la época de cuando se subió a la tercera división de la mano de Camposol que estuvo de directivo también Paco Navarro Fernández en Pusca y el presidente que tampoco ha podido venir porque está también enfermo, que estaba invitado. Y luego ya pasamos al ascenso de lo más importante que hubo. En el 2007 se subió a la segunda división B que duremos solamente una temporada pero fue lo no va más porque estuvimos competiendo con equipos de Madrid, de Barcelona, de Murcia, de Cartagena, alrededor de todo. Fue un éxito rotundo. Ya pasamos a la época actual que es la que subimos a tercera división de la mano de Rubén y de estrenador Juanlu que subieron a la tercera división que es donde estamos hasta ahora. Y también vamos a hablar un poco de las bases. En el 1983 empezaron las bases en Mazarrón de Alevín, Infantil, Cadete, pero los juveniles de la mano de Pepe Méndez y de Manolo Gómez se hicieron en el 74 y estuvieron federados de 74 hasta ahora. Y entonces las bases desde el 83 que empezaron de los alevines con el Puska de estrenador que está también por aquí presente empezaron desde hasta hoy. También destaca de lo que lleva el libro que lleva el reportaje de periódico de 1932 de un periódico republicano que anunció el primer partido oficial en el Salitre con las medidas del campo ya en regla que fue en el 32 que veréis un reportaje y los estatutos oficiales que vienen en el libro desde el 59 60 y desde el 68 69 firmado por el presidente y por el secretario y ahí lo veréis todos los presidentes desde el estadio municipal desde el 55 hasta hoy hasta el 2019 con el último ascenso a tercera división que es de donde actuamos y ya no quiero alargarme más para que eso mi agradecimiento a los que han colaborado en que esto ha sido posible agradecimiento a Juan Francisco Bermas a Raquel Castilla que han colaborado a la voz de Mazarrón con Toni a Blanca García Allense vicepresidente del Mazarrón que está por ahí ha colaborado bastante y ha venido representante del presidente porque no ha podido venir porque vive fuera de Mazarrón y también destacar al fotógrafo Francisco García Jorquera por su labor y su colaboración porque si con su con su archivo esto hubiera sido imposible y a Ginés Hernández que siempre está colaborando donde vamos el peón de Brieger a todos muchas gracias muy buenas noches a todos en primer lugar como no puede ser de otra manera felicitar a Antonio Rico porque ha sido una labor muy muy trabajosa una labor de muchos meses de muchos años en la que al final después de muchos encuentros que hemos tenido y hemos dicho ¿cómo va el libro? y Antonio decía ya me falta menos pues esta noche ha llegado el momento en el que Antonio pues tiene la satisfacción de presentar a la sociedad mazarronera este libro que va también con esa finalidad de recaudar fondos para el Mazarrón quiero saludar también a quienes me acompañan en la mesa a Antonio a Juan Francisco a nuestro concejal a los concejales que a la concejal que está esta noche también con nosotros disculpar al concejal de Cultura a Pedro que se encuentra por motivos de salud también indispuesto y no ha podido estar y a todos los que estáis esta noche aquí a antiguos jugadores entrenadores miembros de la directiva a bueno en definitiva a los representantes de la directiva actual a Antonio Paredes que también es una persona que colabora a Eusebio a Eusebio García y a todos los que de una manera directa o indirecta formáis parte de la vida de Mazarrón de la vida social de la vida deportiva y para nosotros pues es una satisfacción enorme el poder colaborar nuevamente con otro libro que sale en la calle de los muchos que en estos años han ido viendo la luz cada libro que sale yo lo digo es una nueva herramienta del conocimiento una nueva herramienta para que las próximas generaciones puedan nutrirse de ese conocimiento aunque también estamos en la era digital y ahora golpe de ratón tenemos la posibilidad de estar actualizados y bueno hay que decir de las redes sociales que nos ponen al día prácticamente al milímetro decir que bueno pues que la historia de Mazarrón se escribe paralelamente a muchas cuestiones a la minería a la pesca a la agricultura a muchos sectores que han hecho Mazarrón lo que es hoy y también lo ha sido el fútbol que en 1926 hubiera un equipo de fútbol que estuviera ya en en los periódicos nacionales demuestra la gran pasión que ha tenido este municipio por este deporte antes de que se considerara un deporte rey también hay que decir que eso es gracias a la colaboración apoyo y que ha sido desinteresadamente por muchos de los que estáis aquí los futbolistas entrenadores miembros de la directiva que habéis puesto vuestra vida personal vuestros esfuerzos y en muchas ocasiones el dinero también y eso se debe a personas que han colaborado altruistamente para hacer del Mazarrón lo que ha sido en muchas temporadas y lo que pretende seguir siendo puesto que una de las cuestiones que es importante remarcar es que sigue habiendo personas entrenadores que siguen apostando por este deporte y que desde los más pequeños benjamines alevines infantiles hasta los cadetes juveniles y al primer equipo pues que puedan tener esa posibilidad de nutrirse de esos jugadores y que sean de la cantera del Mazarrón estamos en años en los que el deporte como muy bien decía Antonio se ha convertido en un caballo de batalla así ha sido para nosotros es una prioridad que el deporte siga siendo uno de los caballos de batalla porque nos ayuda en tres aspectos el primero en inculcar valores el tener más de 700 críos en las escuelas deportivas que podamos sumar escuelas deportivas como se ha hecho ahora con carácter deportivo hacia el mar deportes náuticos el incorporar nuevamente el balonmano y que no se pierdan los deportes que ya van siendo un clásico porque todos sabemos que las escuelas deportivas de fútbol baloncesto pues siempre tienen ese núcleo de niños que son participativos y luego el seguir sumando otras escuelas deportivas que son decisivas para el desarrollo y el futuro empleo que se puede generar si uno se dedica profesionalmente a estos deportes es decir en segundo lugar que es otro caballo de batalla porque es un elemento dinamizador lo es porque durante estos años también se ha priorizado el hacer grandes eventos deportivos para poder desestacionalizar a todos nos gusta ver nuestros campos llenos nuestro pabellón lleno pero también nos gusta ver los hoteles llenos porque vienen concentraciones campeonatos nacionales internacionales y que podamos seguir trayendo y haciendo de Mazarrón un referente en el modelo deportivo y bueno y en tercer lugar porque es un elemento unificador hoy nos tenemos hoy veo la sala y cada uno en su ámbito de muchos ámbitos distintos estamos aquí con un elemento común que es el fútbol y esa pasión por la por esa por ese deporte que ha dado muchas alegrías a este municipio y eso lo ha conseguido Antonio Rico nosotros le hemos ayudado en lo que en lo que él nos ha facilitado y también pues felicitar a esas personas que junto a él han podido hacer posible que hoy este libro vea la luz por supuesto no hay que decir que una persona que ha editado seis libros uno de ellos historia del fútbol en Mazarrón y otro historia del deporte en Mazarrón además de los libros de minería y otras cuestiones pues yo creo que el sexto ya estará preparando el séptimo y él se ríe porque es muy es una persona muy tímida yo cada vez que lo veo y lo paro me cuesta sacarle las palabras esta noche cuando lo he oído hablar todo del tirón me ha dado mucho gusto porque Antonio tiene muchas cosas que decir y muchas cosas buenas y eso también es gracias a esa gran pasión que es recoger gráficamente históricamente a través de libros lo que somos en Mazarrón pero en la persona de Antonio personifico también otros muchos otros muchos que hacéis esa labor a Francisco García Jorquera que ha sido un fotógrafo prácticamente de Mazarrón desde todas las fotos que en Mazarrón surgen y están a disposición de todos los ciudadanos y de la administración pues es uno de los grandes pero aquí hay muchas personas que habéis trabajado Juan Francisco Belmar que se ha incorporado en estos últimos años en hacer esos libros de las pedanías que tanto nos ha gustado sacar porque las personas se ven reflejadas en esa historia también a Antonio Paredes que con ese museo que está a puertas de abrir pues tenemos la gran satisfacción de que la minería y la historia la etnografía que pasa por ese museo que va a ser la maravilla de Mazarrón pues tenemos la oportunidad de seguir conociendo mejor Mazarrón hay que seguir fomentando que nuestras nuevas generaciones se impliquen que estén involucradas con el deporte con la sociedad con cualquier ámbito que nos ayude a ser un poco más Mazarrón y un poco mejor Mazarrón y bueno en eso tengo que decir que todos los que estamos aquí creo que esta noche vamos a salir con un libro debajo del brazo un libro impecable donde las fotos nos van a traer muchos recuerdos pero con una cosa muy clara y es que teniendo personas como Antonio Rico en Mazarrón Mazarrón seguirá creciendo y teniendo cosas muy buenas así que un fuerte aplauso para Antonio y enhorabuena me he dejado a Pedro Méndez que lo he apuntado aquí pero se me ha camuflado detrás de mi concejala y en la dirección que me he puesto a mirar no lo veía ya nuestro estadio municipal tiene nombre que es otro hito histórico de estos años en los que Pedro Méndez otra persona también volcada con el deporte pues ha tenido la oportunidad de ver ese reconocimiento con ese nombramiento de un estadio municipal que bueno pues nos gustaría tener muchos estadios municipales para ponerle nombre de todas las personas que colaboráis bueno habrá instalaciones deportivas para que se puedan hacer esos reconocimientos y eso es lo más importante el poder tener personas como decían altruistas y generosas que han dado parte de su vida que se la han quitado a sus familiares y a su vida personal para dárselo a Mazarrón y eso a veces es difícil de reconocer pero bueno tenemos la oportunidad de que a través de libros de estos y de otras muchas cuestiones que están encima de la mesa y que pondremos en marcha pues que se pueda seguir trabajando para hacer como decía un mejor Mazarrón ahora sí muy buenas noches a todos aplausos 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 Asociación de Radio y Televisión de la Región de Murcia micrófono de plata a Telesatélite Mazarrón ¡Gracias!